Fuego es un caballo de pura raza español. Es un caballo que tiene un carácter fuerte y bueno, es un caballo que está dando mucho de sí dentro del deporte. Fuego es un caballo ideal para el deporte y un caballo completo dentro de sus movimientos, lo hace que sea un caballo excepcional. Tiene una diferencia que dentro de todas las puras razas, que lo hace diferente a los demás, que él ha sido un poco caballo ganador desde los niveles básicos. Me impresionó la calidad de esos aires, del paso, del trote, del galope. Era fuego. ¡Gracias por ver el video!